Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Diana Pinto, soy especialista en salud de la División de Salud y Protección Social del BID. Antes de empezar, les voy a compartir algunas instrucciones para quienes deseen escuchar el evento en otros idiomas. En el chat les estaremos compartiendo el enlace para que descarguen el libro de manera gratuita y pueden dejarnos sus preguntas además de ello. For those who wish to listen to this presentation in English, you will find an icon on your screen that says Interpretation. If you click this icon, you will have the option to choose English. I now turn over the presentation to Mr. Ferdinando Regalier. Muchas gracias, Diana. Voy a hablar en español. Muy buenos días a todos. Soy el jefe de la División de Protección Social y Salud del BID y es un placer contar con su presencia y con la presencia de todos ustedes para presentarle nuestro nuevo trabajo, Redes de Salud en Marcha. El contexto sanitario de América Latina y el Caribe está fuertemente marcado por el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles y el envejecimiento acelerado de su población que a su vez presenta mayor prevalencia de este tipo de dolencias. Dar respuesta a esta realidad requiere de servicios de salud integrados, coordinados y con una clara orientación hacia la atención primaria en salud. La implementación de redes integrada de servicios de salud es una de las estrategias más importantes para lograr una atención primaria fuerte y coordinada que dé respuesta a la necesidad de las personas. Este abordaje sabemos que permite lograr resultados positivos de la salud de la población y una mayor eficiencia de la atención ya que reduce la demanda para servicios de urgencias, evita hospitalizaciones y en consecuencia puede disminuir los costes de la atención. Por otro lado, la crisis actual por la COVID-19 ha exacerbado una necesidad en materia de salud redoblando la importancia de la extensión del modelo de atención primaria de las redes para hacer frentes a varios desafíos. Por ejemplo, la continuidad de los servicios esenciales, la integración con los sistemas de vigilancias y ahora el gran desafío de despliegue de vacunas contra el COVID. Por lo tanto, ahora más que nunca es necesario concentrar esfuerzos para tejer una red de salud integrada que sitúen verdaderamente al paciente en el centro de la atención. Por ello, este trabajo llega en un momento que pensamos propicio para aportar evidencia del avance en la conformación y puesta en marcha de las redes integradas de servicios de salud en América Latina. A partir de los estudios de cuatro casos realizados en Argentina, Brasil, Colombia y México. El estudio provee información detallada sobre cómo estos cuatro países han operado sus redes y los retos a los que se han enfrentado. Y esperamos que estos hallazgos y recomendaciones puedan servir como referente para que los países en la región determinen en qué medida sus redes de servicios están preparadas para brindar una atención centrada en las personas y dónde se deben concentrar los esfuerzos para mejorar. Los estudios de casos que sustentan los resultados del libro han sido el fruto de un esfuerzo colaborativo de las autoridades sanitarias de estos países, investigadores, especialistas del banco y juntos con los expertos de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y a todos ellos quisiera expresar mi profundo agradecimiento. En la próxima hora, un grupo, un subgrupo de estos investigadores, Diana Pinto, Sergio Minué, Marcia Rocha, Melissa Ricaurte, Cincia Cejas y Hortense Reyes, presentarán la metodología del estudio de caso y algunos resultados con las respectivas recomendaciones que se desprenden de ellos. Luego, en la segunda parte de este evento, contaremos con las intervenciones de dos muy destacados expertos en redes integradas de salud, que agradezco por su presencia. El doctor Hernán Montenegro y el doctor Federico Guanais. El doctor Montenegro es actualmente coordinador del Programa Especial de Atención Primaria en Salud de la Organización Mundial de la Salud. Hernán es doctor en Medicina y mágister en Salud Pública y ha ocupado diversos cargos, habiendo trabajado como clínico en atención primaria y servicios de emergencia, como profesor especialista de salud en Chile y en varias organizaciones internacionales. Hernán ha sido el pionero en la conceptualización de redes integradas y prestación de servicios de salud. Lo va a acompañar en la sesión de comentarios Federico Guanais, es jefe adjunto de la División de Salud de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, OECD. Federico posee un doctorado en Administración Pública con enfoque en política de salud. Antes de unirse a la OECD, fue amigo de la casa porque se desempeñó como especialista principal en salud en el Banco Interamericano de Desarrollo y también trabajó en el gobierno federal de Brasil. Entre los trabajos recientes de Federico, él se ha dirigido al uso de encuestas informadas por los pacientes para evaluar el desempeño de los sistemas de salud. Agradezco a Hernán y agradezco a Federico. Inicemos entonces la presentación de este trabajo con un video que cuenta la historia y la experiencia de una persona que nos puede hacer familiar a todos. Dioselina. Dioselina es una mujer de 54 años, separada, sin hijos y con estudios primarios, que vive sola en un barrio de una gran ciudad. Desde hace un año está desempleada y hace apenas seis meses que comenzó a recibir asistencia social. En su historia médica se destaca obesidad de larga evolución, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes. En los últimos meses, debido al deficiente control de su azúcar sanguíneo, en parte por las dificultades para acceder a servicios de salud y para contar con medicamentos y exámenes de laboratorio, le aparecieron úlceras cutáneas en los pies. Si éstas no se tratan de manera oportuna y no reciben un cuidado más especializado, podrían agravarse y requerir hospitalización. ¿Cómo brindar la Dioselina una atención adecuada? Con mayor frecuencia vemos que el perfil de las personas que acuden a los servicios de salud se asemeja al caso de Dioselina. Los sistemas de salud de América Latina y el Caribe están encarando retos importantísimos en salud que se pueden afrontar con un fuerte enfoque en la APS apoyado por un sistema de redes también bien robusto. La investigación que sustenta este libro que les presentamos exploró precisamente cómo están conformadas las redes de salud de cuatro países de América Latina en cuanto a dimensiones claves que hemos definido como la gobernanza, el financiamiento, el modelo de gestión y el modelo de atención. Estas son las dimensiones que caracterizan una red desde el punto de vista operativo. O sea, esta es una aproximación práctica la que les ofrecemos en este libro y son indispensables estas dimensiones para una adecuada trayectoria de un paciente crónico como Dioselina a través de su ronda por los servicios de salud, si lo quisiéramos llamar así. Ahora, pensando en este marco conceptual de estas cuatro dimensiones que conforman una red, veamos ahora en otro video cómo se aplicaría este marco a construir una red ideal para Dioselina y responder a la siguiente pregunta. Una atención adecuada de Dioselina requiere no solo la intervención de su médico y su enfermera del primer nivel, sino que estos coordinen sus intervenciones con un amplio abanico de profesionales que interactúen con ella desde los diferentes nodos de la red. Incluye agentes comunitarios, nutricionistas, endocrinos, psicólogos, entre otros, que a su vez deberán actuar de forma coordinada y articulada con trabajadores sociales para el abordaje integral de los problemas que Dioselina sufre. En este modelo de atención, Dioselina no es una persona aislada, sino que forma parte de una familia y una población dentro de un contexto social y económico que determina su estado de salud. Estos profesionales interconectados no podrían atender adecuadamente a Dioselina sin la existencia de soportes logísticos y de gestión de los diferentes integrantes y servicios que conforman la red. A su vez, el financiamiento adecuado es fundamental para lograr un buen desempeño y alinear los sistemas de incentivos a las prioridades de la red. También es necesario implementar sistemas de información comunes para ser utilizados por todos los profesionales en la red. Asimismo, el modelo de atención de la red debe contar con la dotación adecuada de profesionales debidamente capacitados, comprometidos y orientados hacia los resultados. Además, deberán garantizarse las funciones de apoyo clínico, de compra, almacenamiento y entrega de bienes y servicios y de apoyo logístico. Todo esto constituye el modelo de gestión de la red. Por último, la gestión de una red integrada de nodos dispersos e interdependientes constituidos por múltiples profesionales, dispositivos e instituciones no será posible sin el desarrollo de un modelo de gobernanza única que dé sentido al rol de todos sus actores. En palabras de Dioselina, esta debería ser la experiencia ideal. Tengo mucha confianza en el centro de salud, donde siempre me atienden. Cada año me dicen cuándo debo ir a visitar a mi doctor, hacerme exámenes, a las revisiones de los pies, los ojos. Si necesito que me atiendan más veces, lo hacen sin problema. Como por ejemplo, cuando tengo que ir a curarme las piernas. Me llevo bien con mi doctor porque me explica muy claramente lo que me pasa y lo que tengo que hacer para mejorarme, aunque no siempre sigo sus consejos. Los otros doctores que me han atendido en el hospital, como los médicos que me revisan los ojos, también conocen mi problema. Y no me toca repetir el cuento de lo que me ha pasado cada vez que los visito. Ellos, además, le cuentan a mi doctor cómo me encontraron. Yo no tengo teléfono celular, pero el trabajador social se pone de acuerdo con mi vecina para recordarme las citas y chequear cómo están funcionando los remedios que me dieron. El personal del centro de salud me puso en contacto con un grupo de pacientes diabéticos de mi barrio, con los que me reúno para compartir trucos para mejorar nuestra salud. En el centro de salud se esfuerzan por mantenerme sin males. Bien, han visto ustedes entonces nuestro planteamiento de cómo estas cuatro dimensiones interactúan para lograr redes que den un cumplimiento a los atributos de la atención primaria deseables, que son una prestación de servicios sanitarios en forma integral, de manera que sean accesibles para la mayoría de la población, que den respuesta a la mayor parte de sus necesidades de salud, que se mantengan a lo largo del ciclo de vida de las personas, básicamente de la cuna a la tumba y que estén organizados de manera que promuevan la continuidad y coordinación en la atención entre todos los proveedores y niveles de complejidad. Ya en el terreno entonces vamos a contarle cómo logramos obtener la información de las diferentes redes que estudiamos para caracterizarlas, identificar las áreas de mejoramiento. Sergio Minué, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, nos cuenta cómo aplicamos la metodología. Adelante, Sergio. Sergio, no te estamos escuchando, estás en mute. Disculpen. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. El método que nosotros utilizamos para realizar un estudio de esta complejidad fue la metodología del estudio de caso que había desarrollado Robert Jean. También, podríamos decir que el origen de todo este estudio parte de una reunión hemisférica que celebró el Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Buenos Aires en diciembre del año 2014, donde se tomó la decisión de elaborar una primera propuesta, un primer borrador muy preliminar de lo que podría ser esta metodología de estudio de caso. Cintia Cejas y yo fuimos elaborando una primera versión que fue chequeada con tres expertos del nivel de Peter Berman, de Margaret Crook de Harvard y, por otra parte, de James Mass V de UCLA, amplios conocedores, además, del modelo de redes integradas y de la atención primaria de salud. El resultado de esa revisión fue un primer borrador que utilizamos y pilotamos en una zona de Europa, por decisión del propio Banco Interamericano de Desarrollo, una zona de España, del sur, que fue el área sur de Sevilla, que reunía las características de una red integrada media. Es decir, existían, por una parte, centros de primer nivel, tanto en el ámbito rural como urbano, y también hospitales universitarios y de alta resolución. Con los ajustes suficientes, constituimos un grupo de trabajo con los cuatro equipos consultores de las redes que íbamos a estudiar. Esas redes que íbamos a estudiar, caracterizadas porque eran ejemplos de buenas prácticas en Latinoamérica, eran la red de Santiago del Estero en Argentina, la red de Atenção, As Condições Crónicas, no Municipio de Fortaleza, en Brasil, la red norte de la empresa social del Estado, Pasto Salud, en Colombia, y la red del programa IMSS Prospera, en el Estado de Veracruz, en México. Bien, con todos estos compañeros, estos colegas, ajustamos esa guía metodológica y realizamos dos reuniones en la ciudad de Bogotá, una previa al trabajo de campo en los cuatro países y una posterior a ese trabajo de campo para buscar la manera de integrar toda la información, porque la integración se volcaba en una base de datos de cerca de 200 ítems diferentes y nos interesaba tanto los aspectos, podríamos decir, más cuantitativos, más duros, como los aspectos más cualitativos. En ese sentido, utilizábamos tanto fuentes primarias como entrevistas a informadores clave, entrevistas semiestructuradas, grupos focales o la utilización de grupos nominales, como también, por ejemplo, aplicamos el cuestionario PICAT, el Primary Care Assessment Tool desarrollado por la Universidad John Hopkins de Estados Unidos. También utilizamos el caso de Dioselina como un ejemplo de trazabilidad que también habíamos, en cierta manera, utilizado de una referencia previa que había sido utilizado en Europa por Nolte y por Martin Mackie. Y, por supuesto, utilizamos todas las fuentes de información secundarias a las que pudimos tener acceso en cada una de esas cuatro redes. Una vez tenidos los cuatro estudios de campo, lo que hicimos fue integrarlos en las dimensiones que establece el modelo de redes integradas de servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, analizábamos de manera conjunta la gobernanza, el modelo de atención, el modelo de gestión y, por supuesto, el financiamiento. Y añadimos, por así decirlo, un prólogo y un corolario. El prólogo era el análisis del contexto de cada una de estas redes para ver las similitudes y semejanzas. Y, por otra parte, el corolario es cómo habían implantado la red, que quizá era el aspecto que más nos preocupaba de cara a poder sacar enseñanzas para el futuro. Ese fue, en grandes rasgos, el proceso de elaboración de los estudios de caso. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Ahora pasamos a presentarles algunos resultados. El análisis de los datos de los cuatro países nos permitió identificar tanto fortalezas como debilidades comunes y problemáticas que tienen unas importantes oportunidades de mejora. Entonces, ahora vamos a escuchar para cada dimensión estudiada un hallazgo destacado respecto a las áreas que se pueden mejorar en todos los países que analizamos en conjunto y una respectiva recomendación para fortalecerlas. Vamos a comenzar entonces con Marcia Rocha, especialista de la División de Salud y Protección Social del BID, con base en Brasil, quien nos va a hablar de la dimensión de gobernanza. Adelante, Marcia. Muchas gracias, Diana. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. En el marco del libro, planteamos la gobernanza como una dimensión de redes que influye en la coordinación y en la longitudinalidad de la prestación de servicios. Un de los aspectos de la gobernanza que hemos analizado fue el desarrollo de vínculos intersectoriales. Sabemos que personas, pacientes con enfermedades crónicas como diocelina, tienen necesidades vinculadas, relacionadas con los determinantes sociales de la salud, cuya resolución depende de otros sectores que encaminan mejoras a factores como la calidad de la vivienda, el asesor del agua potable, el saneamiento de aire limpio, la integración social y la actividad física saludable. Encontramos entonces que existe una gran potencia de integración entre los sectores, pero que no es aprovechada de manera adecuada y suficiente. Es necesario entonces aquí un mayor esfuerzo para el fortalecimiento de la intersectorialidad para potenciar el impacto de los servicios de salud y para hacer posible la mancomunación de recursos para financiar actividades articuladas para intervenir en esos determinantes de salud. Entonces, la promoción de la intersectorialidad encontramos que comienza con la identificación de los temas relacionados con la salud que son convergentes entre los distintos sectores. Y para ello, entonces, es indispensable contar con canales de comunicación para compartir información. Por otro lado, también encontramos que es muy importante contar con espacios consolidados de financiación, de planificación, financiación y ejecución de políticas públicas conjuntas por el objetivo común de la salud. Gracias. Gracias a ti, Marcia. Una muy importante lección. Ahora paso la palabra a Melisa Ricaute, docente del Centro de Estudios de la Universidad de Nariño en Colombia. Melisa, ¿qué resultado destacarías desde el punto de vista del financiamiento? Buenos días para todos y para todas. Pues un saludo desde Colombia. Bueno, en el caso de Dioselina, hemos visto que el financiamiento es un factor clave para favorecer su acceso a los servicios, para que ella cuente con una oferta y una cartera de servicios con un nivel de calidad óptimo y congruente con sus necesidades. Y también para incentivar la coordinación y la alineación entre los distintos proveedores que la deben atender. En los países en los que desarrollamos este proceso, encontramos que los modelos de financiamiento público se caracterizan por la fragmentación. Además, porque hay distintas fuentes de financiamiento y formas de recaudación de los recursos. El flujo de los recursos hacia los nodos de la red se realiza siguiendo unos esquemas nacionales. También encontramos que en ocasiones se realiza con parámetros establecidos por leyes y reglamentos institucionales o están ajustados por montos históricos, pero que no necesariamente se realizan teniendo en cuenta las necesidades detectadas o expresadas por los actores de la red y sin que se ajuste por riesgo poblacional. Esto hace que la distribución y el flujo de esos recursos no se presten para apoyar los procesos de la red. Frente a las recomendaciones, podemos plantear que se hace necesario encontrar estrategias para implementar formas de financiamiento congruentes con los modelos de trabajo en red y también y de manera prioritaria con las necesidades de las comunidades. Adicionalmente a esto, se hace necesario complementar con la implementación de unas políticas de incentivos que premien el trabajo en red y el cumplimiento de metas orientadas a la atención primaria en salud. Melisa, sin duda lo que has mencionado son unas áreas claves para el financiamiento y dirigir la atención hacia ellas. Pasemos entonces ahora a escuchar a Cintia Cejas, quien apoyó a los equipos del estudio desde Argentina respecto a qué nos contaría sobre los hallazgos del modelo de gestión. Adelante, Cintia. Bueno, muchas gracias Diana. Buenos días a todos y a todas. Gracias a Elvide y a los colegas presentes por darme la oportunidad de formar este equipo de investigación. Cuando hablamos del modelo de gestión en salud, hacemos referencia a las habilidades humanas para conducir y organizar los recursos hacia determinados objetivos relacionados con la prestación de mejores servicios sanitarios. La gestión de una red de servicios asistenciales constituye un medio para conciliar las necesidades poblacionales con la oferta de servicios. Por ello, algunos de los aspectos analizados en este capítulo sobre la gestión se relacionan con la modalidad de dirección de las redes, con cómo se diseña la cadena de mando para organizar los recursos, con cómo se establecen las metas y cómo se incentivan los recursos humanos para el cumplimiento de esos objetivos y con qué herramientas cuentan para ello, como puede ser el caso de los sistemas de información. En este sentido, de los hallazgos encontrados, elegí destacar a los sistemas de información no sólo por la importancia que tienen en la construcción de las redes, por justamente vincular a los miembros de la red, sino porque durante la pandemia de COVID-19 se visualizaron aún más los beneficios tanto para los sistemas de salud como para la población en su conjunto. Entonces, los sistemas de salud, los sistemas de información, perdón, integrados y conectados entre sí, o como se dice en la actualidad, interoperables, cumplen un rol fundamental en el cuidado de las personas a lo largo de su vida, porque aseguran el diagnóstico y tratamiento oportuno, mejoran la calidad de atención en los servicios y permiten la formulación de políticas públicas con mayor impacto. En el caso de Dioselina, que como vimos tiene una situación sanitaria compleja y requiere de intervenciones interdisciplinarias a lo largo de su vida, contar con un sistema de información interconectado le permitiría que todos los prestadores de la red puedan acceder a su historia clínica única, obviamente con los permisos correspondientes. De acuerdo al análisis realizado en este libro, lo que queda claro es que lograr un sistema único es la meta que tienen todas las redes, sin embargo, como vimos, aún coexisten múltiples sistemas de registro que no tienen vínculo entre sí. Esto se visibiliza especialmente entre los sistemas de información hospitalarios y los de la atención primaria, que en general son más incipientes. Entonces, es importante resaltar que el problema no es la coexistencia de múltiples sistemas, sino la falta de coordinación entre ellos. Entonces, por eso es recomendable avanzar simultáneamente en varios aspectos. Por un lado, en la gobernanza de la información, para reorientar y homogeneizar la recolección, el análisis, la utilización y la diseminación de la información hacia todos los niveles que tiene una red, incluyendo a los usuarios. En este punto, es importante la definición de estándares de interoperabilidad para que los sistemas puedan dialogar entre sí. Otro de los puntos en los que se recomienda avanzar es la inversión en infraestructura apropiada, para que los sistemas de información puedan ser sólidos, en la capacitación del personal de salud, ya sea mandos directivos como personal comunitario, para que puedan aprovechar la información y analizarla para su quehacer diario. Y por último, avanzar en el desarrollo de indicadores validados que permitan evaluar adecuadamente la coordinación que existe entre los niveles asistenciales y el desempeño, tanto de los prestadores individuales como de los establecimientos de salud. Muchas gracias. Pues, Cintia, gracias a ti por estas reflexiones sobre la columna vertebral de la gestión del modelo de atención, que es la información. Ahora, pasemos a Hortensia Reyes, directora del Centro de Investigaciones del Sistema de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México, que nos ofrece unas reflexiones sobre el modelo de atención. Hola, Hortensia, adelante. Buenos días, muchas gracias, Diana, por darme la palabra, y agradezco a Elviz la oportunidad de participar en este importante evento. Quisiera hacer una reflexión acerca de los modelos de atención de las redes integradas, de servicios de salud que estudiamos nosotros. En los cuatro países encontramos que las redes comparten como base conceptual la atención primaria a la salud, y de esta manera constituyen un referente importante para el resto de la región. A través de los modelos diferentes de prestación de servicios, las redes buscan lograr la integralidad de la atención, poniendo énfasis en las acciones de promoción de la salud y en la prevención, con un enfoque centrado en las personas, que todos estos elementos son centrales en la atención primaria a la salud. De esta manera, las redes son congruentes con el contexto local, pero también es importante mencionar que encontramos que están todas claramente vinculadas con las políticas de salud enfocadas hacia la cobertura universal, la equidad y la protección financiera, como redes institucionalizadas, que son todas. La fortaleza del modelo de atención primaria a la salud, bajo estas características, en este sentido, lo hacen único para cada contexto, y su fortaleza radica también en la capacidad de las redes para priorizar las necesidades de salud propias de sus poblaciones, así como su orientación a la participación comunitaria. Todos estos aspectos son fortalezas, pero también tenemos que reconocer que para proporcionar una verdadera atención centrada en los usuarios, el modelo de atención vigente de las redes requiere mejorar su capacidad resolutiva. Todavía le hace falta esto. También requiere mejorar en la coordinación, en la continuidad de la atención, y en las condiciones para una atención con participación de los usuarios, que esté enfocada a la toma compartida de decisiones para el empoderamiento de la población en el cuidado de la salud. Este es un componente fundamental para poder tener una verdadera respuesta a las necesidades de salud. para lograrlo se necesita una conexión con un mejor financiamiento, lo que es indispensable, y también para resolver la fragmentación de los sistemas de salud a los que pertenecen, que ese es un gran reto histórico y que todavía no se ha logrado resolver. Por ello, y para ir avanzando en esto, es pertinente el diseño de estrategias para fortalecer la coordinación y la integración de los servicios, principalmente para hacer frente a la problemática actual de las enfermedades crónicas, que esto es algo que tenemos que tener presente en todos los modelos de atención. La coordinación es la base del modelo de redes integradas de servicios de salud, y en los modelos complejos de diversas organizaciones, como estas redes son ejemplos de ello, pero en todas las redes, tanto públicas como privadas, se podría considerar establecer figuras como de liderazgo, de tal manera que se permita una coordinación y una gestión de las funciones y servicios que permita consolidar los procesos. Equilibrar la distribución de funciones y servicios que se asignan a cada organización por medio del desarrollo de guías y protocolos de atención integral es otro aspecto que favorecería un verdadero acceso efectivo, que es lo que la población requiere. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti, Hortensia. Entonces, para la audiencia tenemos cuatro aspectos claves que hemos destacado. Desarrollar vínculos intersectoriales, organizar el financiamiento para que incentive los procesos de red, fortalecer los sistemas de información, e implementar procesos que lleven a una mejor coordinación e integración. Ahora, estos son solo cuatro de muchos hallazgos que van a poder encontrar en la lectura de este libro. Ahora, pensando en esta atención ideal para Dioselina, pasemos a escuchar las reflexiones de nuestros invitados expertos y le pido a la audiencia que vaya consignando por favor sus preguntas en el chat y Sergio Minoué me va a ayudar a moderar estas preguntas y al final abriremos con algunas preguntas claves por parte de la audiencia. Entonces, doy la bienvenida a Hernán Montenegro, que nos brindará la perspectiva global sobre las lecciones aprendidas con el COVID-19 y sus posibles implicaciones para las redes del futuro. Adelante Hernán, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias Diana, buenas tardes desde Ginebra, buenos días en las Américas. Realmente un placer para mí estar aquí y quiero partir agradeciendo al BID por la invitación y por ser parte de este panel. Quiero también felicitar a los autores por este esfuerzo bastante descomunal de recolectar estas evidencias y transmitirlas en la forma de este libro. Yo creo que este tema de las evidencias es muy importante y desde la perspectiva global lo que se está aprendiendo en las Américas con estos cuatro casos es muy relevante no solamente para la región de las Américas y del Caribe, sino también para otras regiones en el mundo con niveles de desarrollo socioeconómico y sistemas de salud similares. Así que yo creo que este es un aporte que va más allá de la región y felicito al BID y a los autores por esta iniciativa. Se me ha pedido en esta reflexión hacer algunos comentarios y voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Espero que la estén viendo, por favor, si me pueden confirmar. ¿La están viendo? No, todavía no. ¿La están viendo ahora? Sí, ahora sí. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Entonces, lo que me han pedido los organizadores es dar una perspectiva desde el nivel global sobre algunas lecciones que estamos viendo con relación al COVID y sus posibles implicancias para las redes con mirada hacia el futuro. Entonces, primero quiero decir que no sabemos todas las lecciones, no tenemos todas las evidencias, ni tenemos todas las evaluaciones y tenemos que ser muy cautelosos porque todavía estamos viviendo la pandemia y que cualquier elección tiene que ser muy ajustada a contexto. Además, cuando este libro se preparó y los estudios de casos se hicieron antes del COVID y por lo tanto no están reflejando el impacto del COVID en estas redes o cómo las redes respondieron, no están respondiendo a este desafío. Así que las reflexiones que yo hago vienen desde una perspectiva global con lo que estamos viendo a nivel de Ginebra y tienen que ser adaptadas a cada país, a cada región de acuerdo a su contexto. Ahora, son muchas las lecciones aprendidas y son muy diversas y yo no puedo cubrir todo lo que hemos estado aprendiendo y tenemos publicaciones y estudios que están en esta línea. Yo decidí básicamente centrarme en dos lecciones que yo creo que son o situaciones que son estratégicas en este momento para las redes. Uno es que tenemos que ver la necesidad de cómo fortalecemos las funciones esenciales de salud pública en el marco de las RIS. La segunda reflexión es cómo utilizamos la ventana de oportunidad de inversiones que se va a dar con relación a la respuesta al COVID para construir sistemas de salud basados en APS en base a las redes. Ahora, aquí uno se pregunta inmediatamente cuando escucha los casos es cuán vinculadas o no están las redes con el cuidado a las personas, el cuidado individual con el cuidado a las poblaciones o la salud colectiva. Y este es un tema fundamental, pero el espíritu inicial de las redes era de que había que traer y trabajar coordinadamente los cuidados individuales, personales con los de salud pública, la población. Pero sabemos que hay sistemas de financiamiento, de organización y prestación donde estos pueden estar muy separados o pueden estar fusionados dependiendo del país y del sistema. Así que, pero independiente de la modalidad, incluso cuando están separados los vínculos tienen que hacerse y yo creo que cuando Ferdinando estaba hablando al comienzo del tema de la preocupación de las vacunas, de lo que está pasando con el COVID, estaba pensando cómo relacionamos las redes con este tema de respuesta a una situación de emergencia sanitaria como el COVID. Ahora, la función esencial de salud pública, yo creo que muchos de ustedes la conocen, pero se refieren a esas competencias y acciones que son propias de la autoridad sanitaria a todo nivel, incluso en el nivel local, en un municipio y todo, y cómo se relaciona esto con el trabajo de las redes. Y hay 11 y están ahí a la derecha de su pantalla. Yo no voy a ir sobre cada una de ellas, pero claramente son muy relevantes para el trabajo integral coordinado de las redes y para dar respuesta a las necesidades de las personas y las comunidades completos. Por ejemplo, el tema del monitoreo de la situación de salud, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, la participación social y la intersectorialidad, que fue mencionado, y muchos otros. Y hay una que me quiero centrar ahora, que es el tema de la capacidad para prepararse y responder a emergencias sanitarias. Y yo creo que esta es una lección que tenemos que aprender para transmitirla a las redes, el trabajo en redes de aquí para adelante. Ustedes ven ahí, está en amarillo, y esto captura toda esa dimensión donde yo me voy a focalizar ahora, y yo creo que tiene una alta relevancia en relación a la gobernanza y el tipo de gobernanza. Bueno, ahí habla de desastres, pero es cómo nos preparamos y cómo respondemos a estos desastres, a estas emergencias sanitarias. Algunas definiciones, muy rápidamente, no se trata de ir en detalle, pero una emergencia sanitaria es un tipo de evento amenaza inminente, que tiene un potencial para producir una variedad de consecuencias negativas a la salud y que requiere de una acción coordinada, generalmente urgente, y muchas veces que no es rutinaria dentro de los sistemas. Y puede ser como la epidemia, la pandemia que tenemos ahora, pero otros desastres. Pero también puede ser el resultado de violencia o conflicto, y muchas veces pueden ser muy prolongados en el tiempo. Y la importancia de una red es que sea resiliente, de los sistemas que pueden resistir, absorber, adaptarse y recuperarse a estos impactos, a estos choques fuertes que vienen de una emergencia sanitaria y cómo la red responde a eso. Tres reflexiones que yo tengo que me gustaría para que ustedes consideren. Uno de que tenemos que hacer evaluaciones sobre las capacidades que tenemos de respuesta ante estas situaciones de emergencia. Estas tienen que ser por naturaleza multisectorial, y ya escuchamos y estamos totalmente de acuerdo en que el tema de la gobernanza y el tema de la gobernanza multisectorial es un gran desafío, y lo que ha hecho esta epidemia es demostrarnos esto. Y cómo este trabajo básicamente va a ir a fortalecer el cumplimiento del reglamento sanitario internacional que todos los países nos hemos comprometido y tenemos que responder. Segundo, en base a este estudio de capacidades de brecha, tenemos que desarrollar conjuntamente, nuevamente, multisectorialmente, planes de preparación y respuesta, y constantemente vivirlo, y hacer simulaciones para realmente saber que podemos responder. La tercera, y tiene que ver con el tema del financiamiento, es importante esto. Creemos que las funciones esenciales de salud pública son un bien público y por lo tanto requieren de financiamiento y gestión públicos y ser garantizados por el Estado. Ahora esto no estoy hablando de la prestación de los servicios, pero sí financiamiento y gestión pública, porque es un bien público, un bien común. Me gustaría escuchar también ese debate. Hay distintas herramientas que los países pueden usar, hay una evaluación externa conjunta, ahí ustedes pueden ver que es un proceso voluntario colaborativo, multisectorial, que le permite a los países darse cuenta cómo están sus capacidades y poder determinar planes. Yo creo que las redes van a tener que integrarse muy bien, y ustedes ven temas ahí de las áreas que se evalúan, prevención, detección, respuesta, por ejemplo, el tema de la bioseguridad, el tema de la inmunización, que estábamos hablando anteriormente en la introducción, los temas de los laboratorios, la vigilancia, la notificación, cómo las redes se fortalecen en eso y cómo en el tema de recursos humanos se capacita al personal. Pero en la respuesta, sobre todo, se hablaba de la necesidad de garantizar la continuidad de otros servicios, además de la respuesta, cómo está la capacidad de absorber esa, de generar capacidad de respuesta rápida de los sistemas para todo esto. El tema de comunicación de riesgo es fundamental. El tema de la reasignación de personal y presupuesto, etcétera, etcétera. Ahora, en un resumen aquí, ¿qué es lo que hemos visto a nivel de los estudios sobre las dificultades para la gobernanza multisectorial? El tema de la falta de confianza, legitimidad, la competencia por recursos y visibilidad política, que es una competencia a veces desmedida, la falta de conceso con relación a las metas programáticas, cada organización e institución con un marco divergente, divergente, debilidades institucionales que sabemos, escasos financiamientos, bajos salarios, el tema de pocos recursos humanos, el tema también de tener que involucrar a otros sectores, sobre todo el sector privado, con o sin finos de lucro, el tema de que cuando hacemos estas coordinaciones hay un alto costo de transacción y por lo tanto es difícil y requiere un esfuerzo bastante proporcional y lo mencionaba anteriormente en la coordinación como esto era difícil, imaginen un sistema de una respuesta de emergencia. Y un gran desafío, como todos sabemos, el tema de la existencia de programas verticales consolidados a lo largo del tiempo. Con este último diapositivo termino y es simplemente el tema desde el punto de vista de las gobernanzas, para mí también el tema en relación con el COVID y lo discutíamos anteriormente con Ferdinando y perdón, con la OSD el otro día, es que cómo podemos aprovechar la oportunidad de las inversiones que se vienen, pero para que estas inversiones vayan a fortalecer los sistemas de salud basados en la APS y las RIS y no otro tipo de inversiones. Y hay una gran preocupación por satisfacer y por mejorarse después de esta pandemia, pero tenemos unos desafíos muy fuertes, el tema de la recesión económica, el tema de la deuda pública que está afectando a los países, la competencia por estos recursos limitadísimos ahora y cuál es el costo oportuno y cómo podemos decirle a los decidores políticos dónde tienen que invertir y que sigamos reforzando este enfoque en APS y de redes. Creo que hay un desafío enorme en términos de falta de solidaridad en este momento en el mundo para financiamiento y para respuesta, evitar el enfoque vertical exclusivo que hemos señalado y yo creo que un gran desafío ahora tiene que ver con la desconfianza de algunos sectores de la población hacia los gobiernos y hacia la salud pública en general. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias Hernán por estas reflexiones que además yo creo que están totalmente alineadas con uno de los aspectos que hemos destacado como hallazgo de mejoramiento en el libro, que es la gobernanza. Ahora cedo la palabra a Frederico Guanais. Y bueno, Frederico, ¿por qué no nos cuentas a partir de tu experiencia en la atención central en el paciente que pueden hacer los países de la región para fortalecer esa voz tan importante durante la implementación de redes integradas? Gracias. Muchas gracias Diana. Muy buenos días a los que están en América, buenas tardes, buenas noches a los que están acá en Europa. Es una enorme satisfacción estar con ustedes hoy. Tantos amigos, tantas personas que no voy ni siquiera a empezar a hablar los nombres porque si no, no termino muy pronto. Yo creo que es un tema muy oportuno, ¿no? La voz de las personas y qué se puede hacer para asegurar de que estas redes todas estén a servicio de lo que más importa, que son las personas, que son los pacientes en el centro. Yo voy a compartir acá una rápida presentación. ¿Ven mi presentación? Sí, sí, la vemos. Perfecto Diana, muchas gracias. Entonces, justamente, yo quería tratar de ese tema, ¿no? De la integración desde la perspectiva del paciente. Entonces, acá está la bonita portada del libro, ¿no? De redes de salud en marcha. Y me encanta el hecho de que está ahí justamente una persona, que puede ser Dioselina, o quien, bueno, quien puede ser, que está ahí. Y cómo el maquinario de la red se organiza todo para brindar los servicios y para poner la persona en el centro. Pero retrocediendo en el paso, yo quería poner aquí la portada del hermanito mayor de este libro, ¿no? Que es el libro Desde el paciente. Que fue un libro que tengo mucho orgullo de haber participado cuando estábamos, cuando yo estaba en el BID, y junto con los colegas, que tratamos del tema de, justamente, las experiencias y los resultados de los pacientes en la atención primaria. Y a partir de aquella época, me gustó mucho de ver cómo la evolución y el liderazgo del BID en lo que el BID hace mejor, que es conocer la realidad de implementación de los programas en el terreno, ¿no? Entonces, yo creo que en esa publicación, cuando se muestra, y bueno, para poner la persona en el centro, es necesario hacer un montón de versiones y poner las piezas de ese maquinario de los sistemas de salud para funcionar, para responder a las necesidades de las personas, ¿no? Más que nunca, que son desafíos enormes, ¿no? En los tiempos actuales. Más que nunca, conocer si estamos atendiendo los resultados deseados por las personas es fundamental, ¿no? Pero lo que vemos de verdad es que, incluso en los países de la OCDE, hay pocos países que conocen profundamente y pueden contar con datos a tiempo real de lo que está pasando en la vida de las personas, ¿no? Entonces, acá con los datos de la OCDE, vemos que de 23 países que, bueno, que investigamos, solamente muy pocos cuentan con datos en tiempo real, ¿no? Y algunos de los países que están más avanzados en esto, como Estonia, Dinamarca, Corea del Sur, son algunos de los países que más rápidamente captan los datos, cómo se pasan en el terreno, o sea, la atención primaria, de los hospitales, y rápidamente pueden subir esos datos a base de datos nacionales y que pueden estar disponibles para la toma de decisiones y mejores resultados. Más que nunca, tener datos rápidos fue importante, como este año de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están muriendo en la semana pasada? ¿Cuántas camas UCI están disponibles? ¿Cuántos pacientes de atención primaria dejaron de acudir a sus citas preventivas regulares? ¿Cuántas personas dejaron de acudir a sus citas de cáncer, por ejemplo, a lo largo de la línea del cuidado? Para saber esto y poder tomar respuestas rápidas, es necesario contar con data rápida. No la data del año pasado, no la data de hace dos años, pero la data de la semana pasada. Entonces, yo sé que es una barra muy alta, pero cada vez más importante para proveer cuidados realmente integrados, detener las datas de una forma oportuna y rápida. Pero todavía no es suficiente, ¿no? Como si no fuera difícil lo bastante. También es importante saber lo que pasa con los pacientes a lo largo de la red. Entonces, vemos que también pocos países cuentan con la capacidad de integrar las bases de datos y seguir el percurso de los pacientes a lo largo de la red. Desde la atención primaria a la especializada, al hospital, regreso a la atención primaria, si tomó su prescripción o no. O sea, conocer el percurso del paciente requiere la habilidad de poder hacer este rastreo del paciente en, como dijo Diana al inicio, en la ronda del paciente por el sistema de salud, con el percurso del sistema de salud. Y incluso en la OCDE, menos de la mitad de los países integran esas bases, ¿no? De mortalidad, con la base de prescripción, con los datos de hospitalización, con los datos de vacunación, con los datos de atención primaria. Y poseer datos integrados posibilita responder algunas de las preguntas más importantes. Por ejemplo, la vacunación es importantísima. Pero yo quiero saber, ¿qué está pasando con los pacientes después que tomaron las vacunas? ¿Se reinfectaron? ¿No se reinfectaron? ¿La vacuna fue eficaz en el tiempo real? O sea, en la vida real. Y para esto, es importante saber si mis pacientes que fueron vacunados tuvieron que regresar a la atención primaria, fueron al hospital, murieron, ¿no? Entonces, eso justamente es poner esas diferentes perspectivas para mirar los resultados a lo largo del percurso de la red. Bueno, y acá es solamente un ejemplo, ¿no? De que yo pongo, o sea, a lo largo del percurso del paciente, o sea, un paciente que tiene un accidente vascular cerebral, por ejemplo, ¿qué pasa con el paciente desde el inicio? Cuando tiene la consulta de la atención primaria, la consulta de la atención especializada, después necesitó de un transporte en ambulancia, fue admitido al hospital, salió del hospital. Bueno, ese paciente, ¿qué pasó después con esto? Regresó a la atención primaria, buscó otros servicios, tuvo problemas de depresión, fue readmitido, recibió alta nuevamente, murió, etcétera, ¿no? Entonces, para esto es muy importante tener esa posibilidad, tener esa perspectiva a lo largo de la red para asegurar algunos de los indicadores que son los más interesantes, ¿no? Y esto es justamente en la OCDE la generación de datos que estamos trabajando actualmente, ¿no? Como, por ejemplo, los datos que hacen la integración de los datos de prescripción, de registros de muertes y con datos de los hospitales. Para saber si mi paciente, que fue admitido por un accidente vascular cerebral, al salir del hospital empezó a tomar su medicina, su prescripción, ¿no? O qué pasó después con ese paciente, si regresó a la atención primaria, si murió o no, si está bien, o etcétera. Pero igual, yo quería regresar acá al tema de dioselina, ¿no? Que es una historia que me encanta, ¿no? Cuando ustedes lo ponen en el video del inicio. ¿Qué importa dioselina? ¿Qué es lo más importante? Seguramente dioselina quiere estar bien, quiere estar viva, etcétera, pero dioselina quiere mucho más que esto, ¿no? Es importante para dioselina, seguramente, yo imagino, sentirse bien, ¿no? Sentirse ágil, sentirse móvil, tener bienestar, ser bien tratada en el percurso del paciente por la red. Pero para esto es importante preguntar estas cosas y escuchar al paciente, ¿no? Por eso que estamos lanzando acá en la OCDE una encuesta que se llama PARIS, ¿no? Patient Reported Indicator Survey, que es la encuesta de indicadores informadas por el paciente. En esa encuesta queremos, vamos a preguntar preguntas como esas que están acá en la pantalla, ¿no? O sea, si dioselina se siente dolor, se siente móvil, ágil, tiene bienestar, ¿no? Igual también preguntar a dioselina las preguntas acerca de su experiencia con la red. Tuvo que repetir exámenes de pruebas. Tuvo que explicar la misma historia varias veces a diferentes profesionales. Tardó mucho tiempo para recibir una cita. Entonces, son esos los aspectos de la experiencia del cuidado integrado que no estamos captando hoy en día. Esto, yo no voy a entrar en detalles, pero lo que es el esqueleto, ¿no? Y el modelo conceptual de esta encuesta, ¿no? Que tratará no solamente de los aspectos que están aquí arriba, ¿no? Del sistema de entrega de los servicios. Pero también, ¿cuáles son los resultados, las experiencias que el paciente está reportando acerca de las dimensiones de integración, ¿no? La continuidad del cuidado, la coordinación, la seguridad. Y también de los resultados, si se siente bien, si funciona bien, si se siente en buen estado de salud. La buena noticia es de que ya tenemos 20 países que están alineados para participar de esta primera ronda de la encuesta PARIS. El PARIS va a ser un PISA de la atención primaria de salud, ¿no? Que va a preguntar a los pacientes en la atención primaria cuál es su experiencia del cuidado. Pacientes con 45 años o más con enfermedades crónicas. Si ustedes conocen la encuesta PISA, que es la encuesta de la OCDE sobre educación, la encuesta PARIS va a ser, por eso yo dije, el PISA de la atención primaria, para saber realmente lo que está pasando con estos pacientes y los resultados. Porque al final, yo creo que todo lo que más importa es también escuchar las voces de las jocelinas y de los jocelitos de nuestra región, ¿no? De América Latina, sobre cómo ayudar a tomar decisiones cada vez más informadas. Entonces, me da pena de que todavía no tengamos los países de América Latina y Caribe caer en esta pantalla, pero seguramente yo espero que muy pronto tendremos algunos. Yo voy a cerrar con una pequeña propaganda de nuestra plataforma digital dedicada al COVID-19. Tiene contenidos en español, en inglés, y ustedes también pueden enviarme correos o estar en contacto. Con mucho gusto, yo estaré en contacto. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar con ustedes, y muchas felicidades, Diana, a este libro, a este logro tan, tan importante. Gracias, Federico. Pues la verdad, te agradecemos mucho la propaganda, porque yo creo que toda la audiencia tiene gran interés en hacerle seguimiento a este tipo de encuestas que proporcionan aún más de la evidencia que necesitamos para mejorar las redes. Hemos llegado prácticamente al final del tiempo, sin embargo, para aquellos que deseen acompañarnos cinco minutos más, vamos a lanzar una, pues yo me voy a tomar la libertad de lanzarle una pregunta a Hernán, y vamos a dejar abierta una pregunta que Sergio nos contará para Federico, por parte del público. Hernán, yo quisiera que nos cuentes un poco, ya que la gobernanza multisectorial, que puede ser incluso un concepto un poco abstracto en términos de lo que abarca, pues es un tema clave que hay que fortalecer. Si tú conoces experiencia en algún país a la cual pudiéramos mirar como ejemplo que tener un sistema fuerte de gobernanza multisectorial le haya servido para enfrentar la pandemia, y por otro lado también, qué oportunidades ves porque, o sea, la pandemia ha obligado a los países a dialogar con salud, a dialogar con los mercados de trabajo, es decir, una cantidad de vínculos que se han visto obligatorios que quizá no existían, si tú crees que esto es una oportunidad de mejoramiento y cómo se puede aprovechar. Si nos puedes contestar esto más o menos en dos minutos, sería maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Sí, y mis reflexiones, o las que nosotros tenemos a nivel global, están completamente alineadas con todo lo que han expuesto los autores y Federico, etcétera. Yo creo que la pandemia ha forzado esta necesidad de trabajo multisectorial, pero tenemos enormes desafíos. Si antes de una emergencia sanitaria de este tipo ya teníamos desafío, la ha acentuado aún mayormente. ¿Por qué? Porque estructuralmente el mundo de emergencias y de respuesta humanitaria está completamente diferenciado y es distinto en financiamiento, operación, del mundo de desarrollo. Entonces, lo que hemos visto en muchos países es que las emergencias y el trabajo humanitario anda con sus mecanismos de coordinación y de gestión que muchas veces además son momentáneos o por cierto tiempo y después se desactivan. Y por otra parte está todo el tema de desarrollo. Lo que estamos viendo en varios países como resultado de la pandemia, ahora hay mucha necesidad. Si ya lo había, incluso a nivel de la respuesta. Por ejemplo, el tema de la continuidad de los servicios que se mencionó. No es solamente el tema de abordar y controlar la pandemia, sino que cómo garantizamos que la diabetes, el infarto, el cáncer, continúen siendo atendidos, porque las personas siguen siendo... Y este ha sido un gran elemento para tener que trabajar conjuntamente en el marco de eso. Entonces, encontramos que hay mecanismos que se han fortalecido y tenemos algunos países, por ejemplo, puedo mencionar Egipto, o Papua Nueva Guinea, que muy distintos y con distintos recursos donde esto está pasando. Pero como mencioné también, el desafío es muy grande porque hay ciertos elementos de estructura y de incentivos y de cultura que hacen bastante difícil esta integración. Ahora, estos mundos no es solamente el tema humanitario y de emergencia, divorciado a veces de desarrollo, sino que también hay diferenciaciones en términos de los donantes, por ejemplo. Los financiamientos andan en distintas direcciones y, bueno, para qué decir los mismos sectores dentro de un mismo país o de un mismo gobierno. Así que sí, tenemos unas lecciones. De hecho, estamos documentando en esta línea. Yo diría que ningún país lo tiene completamente resuelto, pero estamos generando las evidencias en eso. Y yo creo que está en una enorme agenda hacia futuro, en donde seguimos haciendo ese desafío de la gobernanza multisectorial, pero ahora con mucho más enfoque para manejo de emergencias actuales y futuros. Gracias. Gracias, Hernán. Y, Sergio, ¿qué pregunta tenemos entonces para Federico ya para cerrar nuestro panel y llevarnos alguna lección adicional? Bueno, encantado de saludarte, Federico, en primer lugar. Eso, un placer muy grande para mí. Y en ese sentido, he estado intentando recopilar las preguntas. Es una lástima de no tener más tiempo porque son enormemente interesantes. Se agrupan en tres grandes bloques. Quizá el más numeroso es en relación con la gobernanza. Posiblemente es lo que más ha preocupado a buena parte de los asistentes. Al propio funcionamiento de la red, con aspectos, por ejemplo, como comentaba Camilo, vas desde Chile en el sentido de si funcionaría mejor una red donde el prestador es único, como puede ser España en comparación con Chile, donde la primaria depende de municipios y el resto depende del Minsal. O otro gran bloque tiene que ver con la percepción general de la debilidad de la atención primaria frente a la pandemia. Pero yo te haría una pregunta en relación precisamente con algo que ha salido varias veces. La articulación de los agentes sociales de las comunidades, podríamos decir, de lo más informal, en los modelos de redes integradas. Y especialmente aquellas que están en áreas más dispersas, aquellas que son muchas veces de grupos étnicos o de campesinos que están en una situación, en muchas ocasiones, de marginación. Y sobre todo también otra pregunta que hacía Valeria es ¿qué pasa con aquellos que han tenido una muy mala experiencia con respecto a las redes? Y quizás si vosotros estáis investigando, ¿qué pasa en relación con esto desde OCDE? Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Son muchísimas preguntas. Seguramente tendré mucho gusto en seguir contestándolas. Las personas que quieren mandar correo, yo dejé mi correo ahí. Bueno, un saludo también a ti, muy especial. Yo voy a contestar en dos bloques. Yo creo que la atención primaria fue una gran oportunidad perdida en esta respuesta a la pandemia en la mayoría de los países. Incluso en Europa, en las Américas. Por ejemplo, los 250.000 agentes comunitarios de salud en Brasil podrían ser la línea de frente de identificar, de tener las personas, de ayudar a las personas a manejar los casos más leves, de ayudar con los esfuerzos de testeo, con ayudar con la priorización de la vacunación, por ejemplo. Pero para eso tiene que tener los recursos necesarios en la atención primaria. Entonces, yo creo que preparar la atención primaria para ser realmente la línea de frente a las respuestas, incluso en el caso de emergencias sanitarias, es algo que deberíamos pensar. De qué herramientas y qué instrumentos la atención primaria puede tener en términos de información, en términos de recursos y en mucho más. Y acerca de las experiencias de las personas, es justamente esto el punto, de escuchar cuáles son los resultados que más importan para las personas y cómo ellas experimentan ese percurso de la red. Entonces, la encuesta París justamente busca poder mensurar esas dimensiones y poder dar esa retroalimentación a los tomadores de decisiones sobre cómo mejorar esa experiencia de las personas de la red, porque al final lo que estamos buscando es el objetivo común. Todos queremos brindar el servicio que sea lo más adecuado, lo más pronto para responder a las necesidades de las personas. Yo dejo por acá porque, bueno, ya falta el tiempo, pero muchas gracias una vez más. Un gran, enorme gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta breve extensión de tiempo. Nuevamente, aquí pueden descargar el libro. Todos los autores estamos disponibles para preguntas adicionales de seguimiento que nos quieran hacer y podemos poner a su disposición los materiales que utilizamos para recolectar la información. No siendo más, agradezco nuevamente a todos los colegas, a los expertos y a la audiencia por atender este seminario. Y, bueno, les deseo un excelente semana de aquí en adelante. Y, pues, como ven, tenemos muchas expectativas de nuevos desarrollos por parte de la OMS sobre evidencia de la gobernanza, por parte de la OSD de la perspectiva del paciente. Con esto terminamos el webinar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.